A mí me parece que algunos funcionarios de los medios se confunden o desconocen y pasan mal la información, es desafortunado que le hayan ofendido hacer al gobernador, pero nosotros seguimos un muy curioso análisis de lo que son el cuidado de las especies armonías que hay en el municipio.